Comenzamos hoy nuestro café y té y lo hacemos hablando de gastronomía. ¿Qué nos gusta comer? ¿Qué nos gusta? José Luis, del restaurante La Pintoresca, José Luis Mariscal. Buenas tardes, bienvenido. Chiquilla, buenas tardes. Yo creo que es lo que más nos gusta. Sí, hemos dejado un paquete de galletas. El paquete de galletas lo hemos dejado mientras charlábamos. Nos hemos cargado el paquete de galletas. Eso es una cosa que yo no sé qué voy a hacer. Yo no como más galletas aquí. Oye, me ha parecido curioso porque te he contado que he estado de viaje y me has dicho ¿y no has llevado en el bolsillo el membrillo? Digo, ¿qué membrillo? Cuéntame. Bueno, hay una enfermedad que se llama la enfermedad del turista, ¿no? Sí. Que son estos cambios de agua, de comida, que te pueden llevar a tener una pequeña diarrea. Es muy sufrida. Llaman la enfermedad del turista. Yo siempre, pues, cuando me dicen ¿qué me llevo en el botiquín? Digo, mira, llévate un botiquín. Depende del país que vayas. Normalmente hoy depende del país donde vayas. Digo, pero llévate, le digo yo, mermelada de carne de membrillo. Es que eso es lo que me ha parecido curioso. Digo, yo no he llevado mermelada de carne de membrillo. ¿Cómo? ¿Por qué hay que llevar eso? Bueno, la carne de membrillo, el membrillo es muy astringente, ¿eh? Cuando se tiene, por ejemplo, una gastroenteritis, que mandan una dieta blanda. Normalmente, que eso es quien lo habla, los médicos, que son los que saben de esos temas. Entonces, cuando hablan de eso, pues, pero muchos, entre las propiedades de alguna fruta que se pueda comer, algo que se pueda comer. Y es, pues, más que la mermelada, sería incluido la carne de membrillo, que es muy astringente. La carne de membrillo. La carne de membrillo. Esa es una cosa que se puede llevar, una solución para comer algo que sea un poquito dulce. Y dice, bueno, es una tontería, pero como me voy a llevar yo una tabletita, una cajita de carne de membrillo. Mejor la carne de membrillo que la mermelada de membrillo. Entonces, eso lo hemos estado hablando y es una cosa que yo siempre recomiendo a los que van. La enfermedad del turista cambia sus hábitos gastronómicos. El agua son distintas, el pan es distinto, las comidas son distintas, el ambiente es totalmente distinto. Entonces, hay muchas veces que tu cuerpo no se habitúa a eso con tanta rapidez. Y dijiste, bueno, pues, ya está, ve lo que dice. Este tiene la enfermedad del turista. Pues un poquito de carne de membrillo. No está de mal, no es una broma. A mí me lo recomendó un médico en mi vida laboral profesional. Ahora estoy en la pintoresca. Pero una que ya estaba en la menorada y me dice, llévate un poquito de carne de membrillo. Digo, bueno, mermelada. Dice, bueno, puedes llevarte mermelada, pero mejor si vais a... Tenía yo, Grasita y yo teníamos previsto un viaje a La Habana. Unos amigos nuestros. Llévate eso. Digo, bueno, pues lo llevaré. Pero bueno, que si nos pilla en casa y tenemos carne de membrillo, también lo podemos tomar. También se puede acompañar, sí, 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 por supuesto. Y encima, oye, la carne de membrillo, yo siempre he estado acostumbrada a tomarla acompañada de queso fresco. Se puede, combina muy bien con el queso fresco, combina muy bien. La carne de membrillo sola, ya de por sí sola, está muy rica. Pero no obstante, se puede, y nosotros la pintoresca, pues la tenemos como un postre, como un clásico, que es el queso con unas castañas en marrón glacé. ¡Qué buena! Que ya otro día daremos la receta del marrón glacé y la carne de membrillo. Y van extraordinariamente. Con nueces también, ¿verdad? La nuez es una cosa que la deberíamos de comer todos los días, ponernos dos o tres nuecesitas. A nivel dietético, yo en la pintoresca la tengo, siempre tengo nueces. Y por si alguien me las pide, porque yo las tomo, entonces la nuez es un, casi un tónico, casi se llamaría, es un poquito exagerado la manera de llamarlo, un tónico cardiovascular. Sí. El aceite, los aceites que tiene la... Tiene mucho omega 3. Exactamente. Eso, y un par de sardinas y ya estábamos. Entonces, si te comes cuatro o cinco pasas de manilva diaria con dos nueces, va a ir muy bien para el corazón. Oye, la pintoresca, ya estaréis preparando, que es que están aquí a la vuelta de la esquina las fiestas y se reúne mucha gente en torno a una mesa. Y me imagino que en el restaurante tenéis también el tema menú de empresa para poder reunir los amigos. ¿Preparáis algo especial para estas fechas? Sí, siempre, la pintoresca siempre preparamos como cualquier restaurante de esta época, en este momento, pues se presentan, ya tenemos preparados varios menús distintos. Lo que tratamos es que no, que pueda venir, cualquiera que quiera venir a la pintoresca, que pueda venir. Entonces se hacen de distintos precios, son muy económicos, otro más medianito, otro un poquito más alto. Pero lo que es común en todo en la pintoresca es, si te digo la verdad, es la calidad. O sea, la calidad no se obvia nunca. Hay productos que son más caros que otros y otros productos que son más económicos que otros. Pero todos los menús son buenísimos. Entonces tenemos una variedad de menús extraordinarios preparados para estas fiestas de Navidad, porque claro, esto hay que adelantarse con mucho tiempo, porque prácticamente tenemos ya algunas reservas. Entonces la gente se nos adelanta de alguna manera, ¿no? Entonces viene a ver, ¿no? Oye, ¿qué vais a preparar? Porque he comido aquí, me gustó, estuve comiendo, me gustó, me ha comentado un compañero mío. Yo, pues, en fin, así se... Se trabaja en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad hecha muy a la medida del hombre. Un formataje donde la gente se comunica una con otra todavía, ¿no? Pero en esos menús, a mí me gustaría, ¿cuáles son los platos fuertes que oferta la pintoresca? Hombre, nosotros le damos mucha importancia al pescado. Esto se lo queremos dar por estar en una zona mediterránea. Pero también le damos mucha importancia a los productos derivados del ibérico. El producto del cerdo ibérico está puesto en valor en los últimos años. De manera que cosas que antes se trabajaban muy poco, como era la presa de ibérico, la pluma de ibérico, todos los productos del ibérico, es del solomillo de ibérico, por ejemplo. Incluso la carrillada también está. La carrillada de ibérico está extraordinaria. Pero a mí la presa plancheada me gusta mucho. La presa te atrae, te atrae la presa, a ti. Me atrae, me atrae la... Vamos, vamos, que te deja preso y todo. Exactamente. Entonces le damos también mucha importancia, bueno, a las buenas sopas de mariscos. Pero siempre tenemos también una alternativa. O sea, si viene una persona que sea vegano, que llaman ahora, que son muy estrictos. Pero eso pues se le tiene en cuenta y se le prepara. Si viene alguien que en el menú está preparado, pero hay alguien que dice, oye, no me gusta esto, no me gusta el otro, o no puedo comer esto por tema de salud o de recomendación de la que sea. O me tiene que avisar con tiempo. Exactamente. Se nos lo dice y evidentemente le cambiamos el menú. Sobre la marcha. Cosa que la persona pueda verdaderamente comer. Pues hay personas que son vegetarianas, otras que son vegetarianas y comen huevos. Otros que son veganos, que son muy estrictos. Que nada de huevos, nada. Otros que no pueden comer nada que tenga pan. Oye, pero yo estoy segura que aquellos que son... Hay un pasito más a lo vegano, que es crudivegano. Esa gente ya no puede ser... Bueno, yo ya ahí no me meto. Porque no podemos cocinar nada más de temperatura del sol. Es que es imposible. Yo ahí ya no me meto. Yo siempre he dicho que la regla de la buena alimentación es un poquito de todo y mucho de nada. No lo digo yo, a mí me lo dijo. Oye, buena alimentación también y buenos manjares los que podemos encontrar en el restaurante que nos está recomendando cada semana José Luis. Y esta semana nos va a llevar hasta San Fernando. El Chato, el Chato. El Chato de Cádiz, aunque está en el municipio de San Fernando. Sí. Porque Cádiz tiene un término municipal muy pequeñito. Vamos a ir viendo qué fotos más bonitas hemos encontrado en internet. Exactamente. Y ahí tenemos... Es un salón muy... Eso es un salón acristalado porque es un edificio. La venta del Ventorrillo del Chato es un edificio del siglo XVIII. Y entonces había cosas verdaderamente interesantes que ver en la parte inferior del Ventorrillo del Chato. Y lo han dejado al aire. Y entonces hay zonas que están acristaladas. Esa, sin embargo, es la parte de abajo que más bien parece el puente cubierto de un barco que es un restaurante que está muy bonito. Es espectacular. Es muy clásico. Todo en madera. No, se sale de lo clásico. Sí. Se sale de lo clásico no solamente por la comida y por cantidad de cosas, sino porque el Ventorrillo del Chato lo llevan José Manuel, de la familia de Córdoba, de los Córdobas de Cádiz. Y Esther, su esposa, es un restaurante que se puede llamar, que está tratado... Ahí lo tenemos. Ese es José Manuel Córdoba, que es un gran chef de cocina. Pero además de ser un gran chef de cocina, es un hombre que nunca abandona la sala. Y el Ventorrillo del Chato merece la pena una visita. Y ahí tenéis una gente encantadora. Ahora, pertenece al formataje de los restaurantes donde se puede comer muy bien, donde la carta es verdaderamente amplia. Fíjate, eso ya es del Ventorrillo del Chato, pero ya esa es una fotografía del Faro de Cádiz que forma parte de una trilogía que son el Ventorrillo del Chato, el Faro de Cádiz y el Faro del Puerto Santa María. Fíjate que perniles de jamón he colgado ahí con más categorías. Y ahora para las Navidades. A las Navidades de parque de cualquier época. Y entonces, volviendo al Ventorrillo del Chato, muy importante, muy gracioso. Porque Cádiz, estamos hablando de lo que era, me habías hablado que juntamente con la gastronomía se hablase un poco de lo que era una visita a las ciudades nuestras de Andalucía que estén relativamente cerca de Estepona. Y la verdad es que Estepona está muy bien ubicado. Sí, porque estamos de Cádiz a muy poquito. Estamos de Cádiz, de Málaga, de Sevilla. Estamos relativamente cerca. Estamos a dos horas, una hora y media. Estamos en un muy bien configurado, muy bien ubicado. Entonces, la visita a Cádiz debe de empezar. Yo creo que una visita indispensable para mí, gastronómica, es la visita al Ventorrillo del Chato. José Manuel y Ester os van a atender magníficamente. Está en el Arrecife. Justamente cuando vienes desde Estepona, vas entrando en Cádiz, pues justamente antes de entrar en la avenida León y Carranza, te lo vas encontrando ya a la izquierda mirando al mar. Está prácticamente entre la carretera y el mar. Y el mar. Y es lo que es, era un Ventorrillo, que le llamaban el Ventorrillo del Chato, porque el dueño no es que era el Chato. El dueño que tenía una nariz, como son la gente de Cádiz, o somos la gente de Cádiz, tenía una nariz impresionante. No era una nariz, era una cara, era una cara en una nariz, ¿no? Y entonces se pusieron en el Chato. Y claro, se pusieron en el Chato el tío, ¿no? Chato lo que tiene. Chato lo que tiene está ahí. Además se habla que allí se inventó la tapa, fíjate tú, ¿no? De las teorías que hay mucho sobre la tapa. Pues hay una teoría sobre que allí es verdad que iba Fernando VII, el de buen, el de, que el angelito no vea cómo era, ¿no? Pues resulta que su estancia en Cádiz, que fue muy prolongada, viajaba al Ventorrillo del Chato a pasárselo bien. Y entonces cuando pedían los vinos, que había los vinos generosos, los sorrosos, los amontillados, los vinos de Jerez, los vinos del marco de Jerez que se cultivaban, los vinos finos, también de Chiclana, de Sanlúcar, entonces le ponían una tapa de jamón, una tapita, una lasquita de jamón encima de la copa. Encima de la copita. Para que no cayera nada en el mosquito ni nada. Y de ahí viene lo de la tapa. Y además pues ha sido un centro, ese Ventorrillo del Chato, que José Manuel y Ester han sido capaces de hacer, crear una cocina espectacular. Se puede comer muy variados, de muy buenos arroces, el pescado extraordinario, el tratamiento al pescado, una verdadera maravilla, el tratamiento a las verduras, es un restaurante que merece la pena. Estamos hablando no de los nuestros, que los nuestros lo conocemos todos. Estamos hablando de un viaje turístico, ¿no? De fin de semana, de unos días. Un fin de semana da para bastante en Cádiz. Entonces esa casa del Ventorrillo del Chato, me desvío un poco, está recogido en Trafalgar, después del desastroso combate, o glorioso combate de Naval, que se le echó al inglés. Vamos, aquí estamos. Aquí estamos. Nos la vais a dar, nos la vais a dar, nos vais a dar hasta la del tigre, pero hemos salido. Entonces, fue un temporal impresionante. Después inmediatamente se organizó un temporal impresionante. Entonces muchísimos barcos se perdieron porque estaban bastante desarbolados. Y entonces el capitán general de aquella época de Cádiz, pues está recogido en documentación, que mandó que todo lo que se fuera saliendo del mar, que eran cosas de mucho valor, se fueran depositando en el Ventorrillo del Chato. Entonces, ya te digo, el Ventorrillo del Chato es una visita obligada a ese Cádiz gastronómico, que merece la pena. Y a ese Cádiz que también es un poco, Cádiz es una ley, como yo le digo, la Puerta América. Es una ciudad también como la nuestra, como puede ser Málaga, ¿no? Pero todavía más. La Cádiz intramuralla es una ciudad muy hecha a la medida del hombre. Es un sitio donde llegas con tu coche y si estás fuera de las murallas, en cualquier hotel, pues los autobuses de línea, como prácticamente lo que hay es una... la arteria principal comunica con Puerto Tierra y hay un servicio público de autobuses que funciona magníficamente bien. Y aparte de esto, después tenemos el Cádiz, el Cádiz que merece la pena. No solamente por ya una visita al Museo Arqueológico, por ejemplo. No por la gracia solamente. La gracia... Cádiz tiene mucho arte. Cádiz tiene mucho arte porque Cádiz tiene... mucha personalidad, un pueblo con mucha... una ciudad con una personalidad, una ciudad cargada de historia. Es la ciudad habitada, habitada sin haber perdido, sin haber perdido, digamos, la habitabilidad más antigua del mundo. Oye, José Luis, que no podemos hablar más. Y bueno, y ya te digo, como era político gastronómico, yo me iría a José Manuel y a Esther del Chato. El Ventorrillo del Chato. El Ventorrillo del Chato. Mira que somos de Estepona y hemos venido a pasar un amigo de José Luis, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Y ellos... Visita obligada. Visita obligada porque es que la repera. Y además, donde... Yo no sé qué tienen esos camareros y el semestre, que una vez que te ve una vez, una vez que ya que te ve una vez, te conoce para siempre. José Luis, nos vemos en un par de semanitas, aproximadamente. Bueno, pues cuando tú quieras. Y ya te digo, invitando a todos los clientes, a todos los que nos escuchan, que en la pintoresca pues ya tenemos preparado todo el material para cenas de empresa, de Navidad, de grupitos de amigos, porque tampoco tienen que ser grupos exagerados. Pueden ser también... Un grupo de amiguitos, dos amiguitos, tres o cuatro, cuatro o cinco personas que se reúnen. Que está ya equipado, vamos. Ya está preparado todo. Equipado todo. Ah, y abrimos este jueves. Claro, claro. Está cerrado por vacaciones. Mañana ya está abierto la pintoresca en el puerto deportivo. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. O sea que... Que me tengo que ir a otra cosa. El día 12 ya está abierto. Nos vamos a ir ahora a una noticia de informativos y enseguida vamos con otros temas. Hablamos del apasionante mundo de las orquídeas. Enseguida. Gracias.